Enrique Piñeiro en Volar es humano, aterrizar es divino. Teatro Maipo. Porque a mí siempre me preguntan de todo. Piñeiro, ¿dónde conviene sentarse? ¿En ejecutiva? Porque económica es horrible. Estrebo 29 de septiembre. Cinco únicas semanas. Viernes, 20-30 horas. Entradas en boletería o en PlateaNet. Visa y Visa Débito. Tarjetas exclusivas.